...en Monzón, pillamos a Bea y Alegría trabajando mano a mano. Ahora vamos a poner este cable para que corte por ahí por la espuenda. ¿Y dónde está? ¿No se ve nada? A ver, la primera espuenda que encontremos. Le vamos a dejar una faja entera. No, aquí en la espuenda, ahí, un poco más para adelante, un poco más... ...aquí está. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tú te vas hasta el final con la cinta y con el... ¿Y cómo clavo esto? No, que ya voy yo. A ver, que ahora la tensaremos. ¿Para qué ponen los hierros para tensarla? No, después. Ahora miras dando hierros tú. Así yo los voy clavando. Pero si están allá... No, he traído por aquí, creo. Y si faltan, los traes. Por aquí creo que he dejado yo algunos. Sí, aquí hay dos. A ocho pasos, más o menos, ¿eh? Los voy contando, ¿vale? Aquí, aquí, Ale, ¿dónde vas? Ocho. Así que ocho pasos es la medida oficial para colocar los puntos de anclaje. Te dais cuenta, jojo. Nos toca cambiar el pastor porque están saliendo a pastar aquí las vacas al reygrás. Hace unos días, pues pastaron desde la entrada hacia allá y ahora ya ha tocado cambiar. Por eso hoy nos cuesta un poco más de faena, ¿no? Que es desde la entrada hacia ahí. Pero ya veis el montón de hierba que hay. Aquí se van a hartar enseguida. Pero, como va a venir una nueva, no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Primero, la bajada hacia el pasto. Y segundo, aquí, si se van a empezar a palear, si la nueva se va a querer ir de aquí. No, yo creo que seguirá las otras, ¿no? No lo sabemos. Porque cada vaca es única. ¡Listo! Bueno, se ha quedado bien, ¿eh? La misma línea a todos. Bien, bien. Bueno, un poco más de separación ha habido en este. No, pero a ver, cuéntalos. Igual hay ocho. ¿De qué? De aquí a allí igual hay ocho. Igual no hace falta ninguno más. Mientras cuenta Alegría, ¿por qué tanta insistencia con los ocho pasos? Sí, hay ocho. Pues bien, mira, se ha quedado clavado. Ocho, no sé, es la medida para que no estén ni muy claros ni muy espesos. Siempre nos hemos quedado con la medida de ocho y así lo veis. ¿Y de qué viene esa medida? Pues ya del abuelo. El abuelo la marcó. Pero bien, bien. Ahora lo importante es que no se nos lo lleven. Porque cuando se lo llevan todo esto, la faena que dan de cambiar plásticos, de arreglar la cinta. Pero vamos, imposible que hoy con esta comida que tienen se lo lleven. Ayer nos pasó porque tenían que ir a la pequeña calle allá a la de la acequia y no vieron el hilo. O se pensaban que tenían que ir para aquí y se saltaron todo esto. Tuve que ir con Bingo a recoger las hasta allá. Hombre, ha quedado bien, ¿eh? Más que bien, podéis estar bien orgullosas. Y el abuelo también. Y así os lo agradecen vuestras vacas, llegando felices a por su comida. Un hasta intenta el corzar. ¡Tanqueta! ¡No! 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 ¡Tira para arriba! ¡Tanqueta que no! ¡Que te vas a llevar todo! ¡Tira para arriba! ¡No tanque! ¡Venga la que pase por ahí debajo el pastor, Ale! Si pasa por debajo... ¡Vaya con tanqueta, eh! ¡Te ha dado faena extra, Ale! Ella siempre se queda atrás porque entre que es muy gorda y que no puede más, pues... Ella, desde arriba casi, quería bajar por aquí. Porque las veía que ya estaban aquí y quería bajar. Y se ha bajado por ahí, por la altura de ahí del coche. Se ha bajado por aquí. Y yo, pensando que se iba a llevar el pastor, la intentando ir para arriba, pero en total casi en un caos. Y al final me ha dicho mi madre que pasaba por debajo del pastor y al final ha pasado y ya está. ¿Y qué tal la novilla preñada novata en pastos? Bueno, pues la novilla nueva se ha adaptado muy bien. Por ahí la tenemos. He aprovechado, ¿no? Que salían las vacas a pastar para juntarla con el rebaño. Y entonces hemos aprovechado para bajarlas porque como ya está muy próxima a parir... ...pero ya sabes que cuando va a parir, pues siempre tiene que estar en el lote de las vacas, ¿no? Para tenerla más controlada y así aprovecha y estos días pues sale aquí a pastar. A partir de ahora, en cuanto para, pues ya habrá cambiado completamente. Y siempre pues es mejor pasarlas un poco antes que no ya próximas, próximas al parto. De todas formas, a esa novilla tampoco le falta mucho. Digamos que ha cambiado de familia. Así que las vamos a dejar aquí pastando plácidamente porque ya lo veis que a gusto están aquí. El montón de hierba que tienen, que no creo que este trozo se lo acaben hoy. Los chiquitines también están súper a gusto. Y poco a poco, pues vamos a ir incorporando jóvenes novillas como esta, ¿no? Que están próximas a parir, pero iremos haciendo poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!